Yo creo que es un debate enriquecido, hemos oído las voces de las víctimas, de las regiones, de los campesinos, de las mujeres, que saben que la paz no se detiene, que la paz es una realidad y que hay que refrendar e implementar para poder darle vida a un nuevo país. Este debate va a salir bien y la paz saldrá triunfante.